¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al primer modo carrera 100% online. Bienvenidos a la FIFANTASY LEAGUE. Una liga, un modo carrera 100% online que vamos a jugar 6 youtubers. Hoy es el principio de todo. Hoy es el primer día. Hoy lo que vamos a hacer va a ser muy sencillo. Vamos a hacer un draft en directo. Vamos a tener cierta cantidad de dinero, cada uno de nosotros el mismo dinero, cierta cantidad también de presupuesto de traspasos. Y con esos millones para fichar y con esos millones para poder tener las fichas de los jugadores, los salarios de los jugadores, tenemos que hacer la mejor plantilla posible para enfrentarnos en las próximas jornadas a 6 creadores, conmigo incluido, yo contra 5 creadores de contenido, yo contra 5 youtubers de FIFA, en jornadas en directo, cada uno con nuestro equipo. Va a estar bien perro esto. Estoy muy nervioso, chicos. La verdad, sensaciones, rueda de prensa previa. Estoy muy nervioso por el draft. Voy a intentar fichar por lo menos a uno o dos cracks para nuestro equipo. Creo que llegó el momento. Vamos a pasar a la sala de Discord, donde van estando todos, ¿vale? Justo ahora mismo me iba abajo en los pantalones, pero vamos, no pasa nada. Tampoco hay nada que ver. Eso lo hago yo en todos mis directos, ahí no hay problema. Ah, vale, 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 perfecto. Bueno, a ver, los tres que estamos ya por aquí, os presento, ¿vale? Según mi pantalla de Discord, tenéis a la izquierda a Vaynamas. Pues para mí es un placer estar aquí, la verdad, y yo creo que hemos creado algo bastante guapo. Así que esperemos que le mola a la gente y que le mola a todo el mundo y a la gente que sigue a Samu. Así que, a tope. En el medio hora para Fuente. Fuente, ¿qué tal? Minuto y resultado, ¿cómo estás? A decir lo mismo que nada, pero con otras palabras, pues no sé. A ver, yo pues mira, yo también hago modo carrera, evidentemente. Si no, no estaría aquí. No me copie, bro. Soy de Málaga y pues bueno, se me va a veces la pinza en mi presentación. Y Rafinu, Rafinu a la derecha, que Rafinu es ahora mismo el más jefe de todos, ¿eh? Bueno, acá son las 11 y 35 de la mañana. Estamos desde Perú, gente. Estamos saludando aquí desde Perú. No sé ni cómo explicarlo, la verdad. Pero bueno, aquí estamos junto a estos cracks. Se acaba de meter Sebas, el gran Sebas. ¿Cómo estás, Sebas? ¿Todo bien? Buenos días, buenos días, buenos días. Yo estaba escribiendo ahí que si ya empezábamos y me quedé ahí esperando como cinco minutos, como una torta que alguien me respondiera y dije, ah, no, ¿verdad? Ya están ahí hablando. Y J. Canario, J. Canario, un saludo también, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo intento no cagarme encima, o sea que… Chicos, nombre para el equipo ya, por favor. Nombre para el equipo en el chat ya. A ver. Isco, vamos. Vamos, Isco. Alucinador, le voy a meter a Didas. ¿Vamos diciendo cada uno de nuestro equipo antes del draft? No, no. Ah, ya estamos en draft, ya estamos en draft. Ojo. No quiero saber qué le toca al resto, tío. A ver, ¿qué podemos pujar? Hay una puja ya por Dickman. Por Kimmich. Pujamos por Kimmich. 7,5 de salario, 44 millones, tío. Dybala de Tomás. Cristiano Ronaldo, 55 millones. No podemos porque nos gastamos todo, ¿eh? Nos gastamos todo. Tenemos 150 millones. 150 millones. Vamos a por el bicho. Iría por Dybala, ¿eh? Voy a ir a por Dybala. 27 millones por Dybala. Voy a pujar por Dybala. En esta ronda solo voy a pujar por Dybala. No voy a ir a por el bicho, tío. Vamos a la primera ronda todavía. Creo que no han pasado a la segunda, ¿no? Ronda 1 de 6. Nada, Dybala han pujado otra vez, tío. Tengo que subir la puja. Lo voy a meter. Mira, voy a ser un poco perro. 27. Voy a subir a 20. ¡Oh! ¿Qué pasó? 28 millones, tío. 28 millones. Necesito a Dybala. Pujar. ¡Ronda 2! Hostia, portero. Unai Simón. Unai Simón cotiza, ¿eh? Unai Simón. Tengo que ir a por Simón. Unai Simón. David Alaba de central. Está muy bien. Agraf, tío. Cuesta 20. Nos quedan... ¿Cuánto nos queda? No nos hemos llevado a Dybala, me parece, ¿eh? Creo que no nos hemos llevado a Dybala. Jumel es más hermoso. Ronald Araujo tiene que entrar. Ronald Araujo tiene que entrar. Voy a por Ronald Araujo. Kevin De Bruyne, tío. O en gol o canté. O y arzaba al Phil Foden. Aubameyang de delanteros. Vale, 22 millones. 22 millones cada uno de ellos. Kevin De Bruyne, 60 millones. Es que cuesta mucho, Kevin, tío. Unai Simón y Ronald Araujo en este draft. Queda mucho todavía, ¿eh? Queda mucho. Necesitamos un delantero y un medio centro. Si nos llevamos a estos dos, delantero y medio centro. Y tenemos un jugador top en cada línea. Meto a Kanji, ¿eh? Mira, porque Kevin De Bruyne ya ha pujado a alguien. No sé quién ha pujado porque Kevin De Bruyne, pero ya hay alguien que se va a gastar 60 millones, ¿eh? Que es una barbaridad. 60 millones es muchísimo porque tenemos 150 millones. No tenemos nada más, ¿eh? 60 millones se ha gastado prácticamente la mitad, quedando cuatro rondas todavía. Siguiente ronda. Yoris. No nos hemos llevado a nadie. Seguimos teniendo... No nos hemos llevado a nadie, de verdad. No nos hemos llevado a nadie. La reconcha de la... Lora de la madre que me parió, de verdad. A Yoris me lo tengo que fichar. O Ederson. Voy a por Ederson, tío. Y me quedarían 62 millones. Un minuto que estoy... Estoy... Hostia, ha empujado por Fede Valverde, tío. Lautaro me lo voy a llevar. Lautaro me lo llevo. Nos hemos llevado a Blaovic. Bueno, Blaovic, Marco Asensio. Tenemos a Havertz en el medio. Berratti. Canales. Hostia, tenemos Christensen. Lucas Hernández. Necesitamos un portero sí o sí. Quedan tres rondas. Lautaro, tío. Bueno, ha ido alguien a por Lautaro. Ha ido alguien a por Lautaro. No sé quién cojones ha sido. Que no me entero tampoco mucho cómo funciona, ¿eh? Ederson. Ederson va a ser mío. Tenemos portero. Tenemos portero. Ederson solo es una puja y es mía. Lautaro no sé si nos lo hemos llevado o no. Vamos a ver. No nos hemos llevado a Lautaro. Pero nos hemos llevado... Tenemos Unai Simón. Buah, tenemos poquísima masa salarial. Hemos ganado a Ederson, a Lautaro y a Unai. Hemos ganado a Lautaro, tío. Y a Unai Simón hay que venderlo ya, tío. No se vende. Despedir. Despido a este man. Vale. He despedido a un portero. Alisson. Hostia, Courtois. Igual me tenía que haber esperado a Courtois, tío. Carvajal. Tiago Silva. Chiro Inmóvile. Delanteros tenemos muchos, tío. Quizá vendría bien alguno... Perfil bajo, ¿sabes? De este draft no me interesa ninguno, yo creo. Yo creo que de este draft no me interesa ninguno. A ver, Carvajal puede estar guay, pero son 20 millones. 20 millones y mucho salario, tío. Marquinhos 38. Nos quedan 70 millones, ¿eh? Portería está cubierta. Necesitaríamos igual un central top. Un central top. Necesitamos igual, ¿eh? Y aquí Blaovic, Lautaro y Marco Asensio. Un extremo izquierdo y un central. Extremo izquierdo y central y ya estamos. Extremo izquierdo y central. A ver, siguiente ronda, ronda. 5 de 6. Central, 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 central. Buah, Jordi Alba pasó, tío. Del Friburgo. Matías Ginter, tío. Compensa o no compensa. Medio centros. Rodrigo de Pol. Rodrigo de Pol. Igual, igual hay que ir a por Mané, ¿eh? O Gapko. Creo que voy a ir a por Gapko, ¿eh? Gapko y no sé a quién más. Necesitamos un central. Extremo izquierdo. Extremo izquierdo o Gapko. Y nos quedan, en teoría, 70 millones. En teoría. Pero, ¿cómo estamos? A ver. Te finanzas. Tenemos que despedir a alguien y tenemos pocos jugadores. Lautaro o Blaovic. Lautaro o Blaovic. Uno se tiene que ir, tío. ¿Cómo estamos? Son dos millones y pico. Siguiente ronda del draft. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. A ver. Hostia, o Black de Gea. La madre que me parió, tío. Yo aún cancelo. Un central, un central, un central. De Brig. Pujamos. Y tenemos que vender echando hostias, ¿eh? Tenemos que vender echando hostias a alguien. Creo que me voy a quitar a Canales. ¿A quién quito, tío? Creo que... Mira, voy a despedir a Blaovic. Me quedo con Lautaro. De finanzas. Tengo que despedir a otro de masa salarial, ¿eh? Este fuera. Despedir. Estamos bien de masa salarial. Nos faltan jugadores, pero no pasa nada. Eso es normal. Ronda 6 de 6 del draft. De Brig. Y ya está. Se acabó el draft. Se ha acabado el draft, chicos. De momento. Mi equipo. Unai Simón. Ederson en la portería. Dos porteros top. Coates. Lucas Hernández. Y Andreas Christensen. De defensas. Medio centros. Canales. Pellegrini. Berratti. Y Kai Havertz. Centro del campo de Locos. Cody Gakpo. Lautaro Martínez. Marco Asensio. No me he enterado de nada. Yo tampoco. No os preocupéis. Porque ahora, mira. Nos faltan 6 jugadores. Pero en nada en el mercado. Se va a abrir ahora el mercado normal. Que lo podemos rellenar. ¿Veis? Ya está el mercado normal. Ajusta tu plantilla para tener 18 jugadores y no sobrepasar el límite de la masa salarial. ¿Qué coño hago, tío? Necesito liberar masa salarial. Tengo 50 millones y necesito liberar... Tengo que despedir a alguien, ¿eh? Y fichar... Si despido a alguien, 13, son 12, 6 jugadores. Pellegrini se va. Lo siento mucho. No me maten, ¿eh? Estamos dentro del límite salarial. Y ahora tenemos que ir a por gente libre. Mira, ves. De salario ya está más o menos... Ya está más o menos guay. También porque son jugadores más cojos, ¿sabes? Necesitaríamos... A ver, quizá. Vamos a ver con mi equipo. Igual es quitarme a Unai Simón y quedarme con Ederson. ¿Sabes? Voy a despedir a Unai Simón. Voy a despedir a Unai Simón. Y ahora de finanzas. Tenemos 68 millones y 4... Bueno, 3 millones y medio. 3 millones y medio para salario. Hostia, qué rayado estoy, ¿eh? Estoy muy rayado, tío. Es que son muchos nombres. Estoy rayadísimo, la verdad. Bienvenido al equipo, Pervis. Compramos a Pervis. Pervis dentro del Palicity. No me ha dado tiempo a dar todos los jugadores. Se ha cerrado el mercado. 18-18. Te lo rellenan. ¡No! Me han quitado a Ederson, tío. Me han quitado a Ederson. Es que vosotros no lo sabéis, pero cuando no lo llegas a rellenar entero, cuando eres inútil como yo, la máquina automáticamente te quita a un jugador o dos jugadores top y te rellena de mierda la plantilla, tío. Me han quitado a Ederson. Me siento estafado. Le Marchand, Pervis, Coates, Debrick, Lucas Hernández, Cistana y Andreas Christensen en defensas. Este es el equipo definitivo, chicos. Mi padre de portero, que no sé quién es. Portero del Real Club Deportivo Mallorca. No conozco. Yo iba con Ederson y Unai Simón, chicos. Y al final nos ha tocado lo que nos ha tocado. Defensas, Le Marchand, Pervis, Estupiñán, Sebastián Coates, Debrick, Lucas Hernández, Andrea Cistana y Andreas Christensen. Mediocentros, Liam Henderson, de Lempoli, Jakub Romanda, que no sé de quién es, de la Slavia de Prava. Canales, Berratti, Kai Havertz, Diego Lainez y Nicolás Gaitán. Y arriba, Kodi Gapko, Lautaro Martínez y Marco Asensio. Me atrapaste. Es cine. Tardes, chicos, porque buenas ya no hay. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Buenas ya no hay. A ver. ¿Todo bien? Bien, en mi defensa, en mi defensa, mercado de fichajes, que te lo firma Guardiola en el City. Muy orgulloso de mi equipo. Sebas, me ha filtrado mi chat, que te ha tocado Kylian, puede ser, te ha tocado Mbappé. Es correcto, es correcto y por eso estoy orgulloso de mi equipo. Hasta aquí mi participación, chicos, ha sido un placer. Nos vemos en la siguiente edición. Uno a uno, si queréis, nada más opinión de tu equipo. Entonces, yo he cogido un equipo que, por ejemplo, a lo mejor tengan cierta tendencia a lesionar a algún rival, ¿vale? A intentar, pues sobre todo, que Mbappé no respire. Básicamente ese es el objetivo. El objetivo es que... Ya está. Sí, eso es. O sea, no sabía que alguien iba a tener a Mbappé, pero ahora mismo el objetivo principal es que se lesionara a Mbappé. Lo importante es lesionar a Mbappé. Bueno, la verdad, he tratado de hacerlo muy equilibrado, defensa, mediocampo y ataque. En el portero, la verdad que en el FIFA da igual tener un portero, pero me salió... No sé si será suerte, pero me salió al ese. Cuidado con Rafinu, porque no solo tiene equipazo, sino también tiene un lag de cojones y van a dasear los jugadores. Bueno, la verdad que hemos intentado un equipo bastante equilibrado, la verdad. Nos ha salido un grandísimo portero, el mejor portero de la actualidad ahora mismo. Hemos intentado buscar jugadores que se adapten al estilo de juego, aunque ya sean viejas glorias, como Lorenzo Insigne por banda. Ben Yedder también, que algunos se ríen de él, pero bueno, vamos a intentar callar bocas con Ben Yedder. Y la joya de la corona para mí es Foden. A mí Foden va a ser... Con Foden va a ser mi juego. Tienes cositas. Eso está muy bien saberlo para que en cuanto la toque Foden le meta una hostia que le ponga a bailar y se esté estacionado cuatro jornadas, ¿sabes? Claro. Muchas gracias, chicos. Seguid diciendo vuestros jugadores Insigne, por favor. O que vayas con dos tíos a por Foden, se la doy a Ben Yedder y a Tomori le suda la polla. No, no, no. Opinión de tu plantilla rápida, tío. Mi opinión sincera es que he sido listo y he pensado en los mejores jugadores a nivel FIFA y no a nivel modo carrera. Tengo un equipo muy completo, muy rápidos en defensa y muy rápidos arriba, que es lo que cuenta en el FIFA, y confío mucho en mi equipo. Qué asco de chaval. Pero entonces esto ha ido a lo que funciona, no a lo que tiene sentimiento, tío. Se ha quedado confiado. No, no, no. Yo tengo a mi hermano Rodri del Betis en el banquillo. No, no, no. Tú vas, tú vas. Sí, 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 sí. Estilo de juego, claro, ¿no? Mbappé y a correr. Triángulo, Mbappé y... Mbappé y hágale. Triangulazo, Mbappé y le pegamos. Muy bien, muy bien. Por aquí en el chat se estaban burlando de miles. Voy a leer un comentario que me pusieron. A ver. A ver, dice... No sé por qué carajo nos emocionamos con Mbappé si usted apenas sabe sacarse un moco. O sea, el chat no me tiene fe. Yo en el FIFA soy manco. Te puedo tener la plantilla macheta, pero... Mierda. ¿Tú te consideras malo, Seba? Yo no me considero malo, pero jugando en línea, no. O sea, yo juego contra la máquina en modo carrera en Ultimate, siempre. Hombre, pero jugando en línea es otro cuento. Es mi estilo de juego. Yo soy Vinicio. Este chaval va a dar un asco. Yo soy Vinicio. No te preocupes. Mi estilo de juego es darle al círculo, no te preocupes. O sea, tú regateate lo que quieras, que a ver si pasas de medio al campo. Vale, regatea, que yo tengo alcance, miro. Hoy es puramente conocernos. No habíamos charlado tanto los seis. Nos estamos conociendo un poquito. Hemos hecho los equipos. Estamos ahí de chill. Y el domingo, si viene la primera jornada, tres horas continuas. Y el domingo. Chau. ¡Suscríbete!